Mi nombre es Argenis Rojas, soy presidente de una ONG que se llama Fuerza Ecológica Calabozo, FECOLCA, que tiene como finalidad y objetivo es la educación ambiental en nuestro patio, basándonos en el artículo 107 de la Constitución, donde señala que la educación ambiental es obligatoria a todos los extractos sociales, tanto a la educación formal como a la no formal. Esto quiere decir a las amas de casa, al obrero, a todo aquel, a todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido nosotros queremos profundizar, crear una conciencia ecológica en nuestros municipios de un 20% para así poder desarrollar una política de carácter humanista donde tengamos los municipios libres de poluentes, donde haya un control de la basura, haya un control sobre el desarrollo sustentable, sobre la mitigación de cambios climáticos, porque hace mucha falta que se aplique el ordenamiento del territorio y el plan de desarrollo urbano local como fin de combatir la pobreza en tal sentido. Eso permite que tener un municipio organizado con las características que ya señalé sobre las variantes de cambio climático, podemos tener un municipio más amigable en tal sentido porque ya que este es un municipio muy agreste, nosotros nos hemos dedicado a alborizar este municipio. O sea, tenemos un plan, plantemos a calabozo ya diseñado y vamos a todos los colegios llevando estas ideas y plantando árboles, porque es una necesidad ya que si nosotros no tenemos árboles pues no transmitimos oxígeno y si no hay oxígeno, si no hay árboles no hay mitigación de cambios climáticos porque ellos capturan el dióxido de carbón. En tal sentido pues nosotros, es un deber ser pues, un deber ser de nosotros desarrollar estas políticas de carácter humanista. Nosotros trabajamos con las cuatro S, solidaridad, sensibilidad, servicio y sacrificio y de cada uno de nosotros que se convierta en un samaritano. ¿Para qué? Porque esto es transgeneracional, para las generaciones futuras. En tal sentido, hay un organismo que es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente es el encargado de desarrollar estas políticas concatenadamente con el Ministerio de Educación ya que está establecido un proyecto que lo dejó Chávez sobre la educación ambiental basándose en los principios constitucionales. Yo no sé por qué, hay muchos colegios, no se está cumpliendo esto, pero debería porque eso está dentro del contexto de lo que es el quinto objetivo de la nación, que salvemos al planeta. Y bueno, es idea pues de que a través de esta cita que tiene aquí la televisora de Katia pues nos está brindando esta oportunidad de transmitir estas ideas para que lleguen a las distintas comunidades, para que la gente se sensibilice porque esto es un proyecto de vida, es allí donde nosotros tenemos que afincarnos porque esto transforma a la humanidad, la sensibiliza como vengo diciendo hace rato. Entonces, en tal sentido yo invito a todas las comunidades, comunidades campesinas que hablan, que hagan el aula ecológica, que es una forma de la mitigación de cambios climáticos. Bueno, las nuevas generaciones que se están formando ahí tienen una... es que tienen ahí algo que está escrito pues, como te digo, el 107 de la Constitución y el artículo 34 donde obliga, que es obligatorio, que se ha divulgado la materia ambiental en todas las emisoras, en los periódicos, no es que le van a cobrar, no, es obligatorio, esto tiene que ser gratuito por eso nosotros insistimos en una conciencia ecológica en nuestro patrio, en nuestro municipio ¿para qué? Para poder desarrollar estas políticas integrales y humanizar a la gente porque esto humaniza, esto se sensibiliza y esto es muy importante para el futuro de las generaciones.